Súper contenta que recibimos al senador, porque hace un tiempo ya le habíamos pedido un aporte, si era posible, como para pintar todos los juegos del parquecito de nivel inicial y los juegos que tenemos en el sector del parque de primaria. Así que, por suerte, recibimos este aporte y estamos muy contentos. Muy bien, y ya comenzando a poner manos a la obra rápidamente, porque hoy con los procesos evaluatorios hay que optimizar cada pesito, ¿no? Sí, sí. Por suerte, los muchachos que van a venir a realizar esta obra, primero nos reservaron lo que es el tiempo y el presupuesto. Perfecto. Nos mantuvieron el presupuesto. Sabemos que con la economía se hace difícil, pero ellos pensando en la escuela y en el gusto de ver que los chicos disfruten de los juegos, que ya, bueno, tenemos personas que ya estuvieron arreglándolos, siempre predispuestos, así que, bueno, estamos muy contentos. Bien, ¿qué tarea titánica es esta de embellecer los establecimientos educativos, de restaurarlos, de repararlos? Porque son, en muchas oportunidades, lugares que tienen mucho tránsito, mucha utilización, hay que reparar, hay que arreglar, hay que acondicionar para que todos lo sigan disfrutando, ¿no? Digo, en cuanto a recursos es muy alto todo. Sí, por supuesto. Imagínate que este año, el primero de noviembre, la escuela cumple 147 años. Entonces, un edificio con una parte que es antigua, que hay que hacer todo lo que es mantenimiento, y esto se hace mucho con el aporte de FAE. Bien. Así que, bueno, estamos muy contentos. O otras, digamos, FAE que uno puede llegar a gestionar, ¿no? Pero el aporte de FAE es fundamental para poder llegar a hacer estas obras, ¿no? Como pintar o ampliar todo lo que es arreglo de cañerías, porque tenemos una parte de que la escuela es antigua, entonces las cañerías también y se rompen. Bueno, así que, bueno, estamos muy contentos.